Este programa es presentado por Jingo. Darle vida a los años. Servicio para las personas mayores y su entorno. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud. La próxima semana se realiza el primer Congreso Internacional de Gerontología y Expo Bienestar. Es por esa razón que hemos invitado a su directora, la licenciada Silvina Fernández Bertergen, para que nos hable sobre lo que será esta importante y destacada actividad. Gracias Ana María por darme este espacio para informarles a todos los que nos escuchan que el próximo jueves y viernes se va a realizar el primer Congreso Internacional de Gerontología. Y en paralelo vamos a realizar un espacio llamado Expo Bienestar. En el mismo van a haber diferentes empresas que van a mostrarnos servicios y productos que podemos colaborar y ayudar para mejorar la calidad y el bienestar de nuestros mayores y su entorno. Pero también les quiero comentar con respecto al primer Congreso Internacional de Gerontología, en el cual va dirigido a todo tipo de persona que tenga algo o un vínculo o trate a nuestros mayores. Desde lo bio, médicos, profesionales, desde lo psicológico, psicólogos, psiquiatras, licenciados, nutricionistas, fisiatras, enfermería, auxiliares de enfermería, cuidadores, auxiliares de cuidado, gerentes de instituciones geriátricas o residenciales, todos nos van a acompañar y desde esos espacios todos van a recibir diferentes tipos de información con excelentes profesionales que nos van a acompañar. Como por ejemplo, les quiero comentar el doctor Fernando Bota, un gran médico geriatra del Uruguay, también la doctora Julia Blandín, referente del Ministerio de Salud Pública de Maldonado, también tenemos al doctor Javier Bessonar de Durazno, también médico geriatra, tenemos al magíster David Karp, que también nos va a poner cómo manejar el rol del cuidador en el aquí y en el ahora. Tenemos a la doctora Galcerano, esto nuevo del cannabis, cómo lo manejamos. Otra doctora importante que nos va a acompañar es la doctora Sara Levy, sobre cuidados paliativos, una herramienta que debemos conocer para darle una mejor calidad a nuestro fin de la vida. Vamos a tener la psicóloga Lourdes Bermejo, desde España, al igual que la señora Lucía Mitzkund, de Brasil, dándonos un tema tan importante como la demencia, pero no la demencia desde lo vio, la familia. ¿Qué nos pasa a las personas que tenemos un ser querido con algún deterioro cognitivo grave o demencia? También vamos a conversar con una nurse que nos va a contar qué les pasa a ellos cuando tienen el manejo de la persona mayor, familia, médico, todo lo que les pasa, qué sienten y cómo podemos mejorar esa labor. Esto y más es todo lo que abarca la parte académica del primer Congreso Internacional de Gerontología. Si desean mayor información, pueden ingresar a nuestra página y ahí podrán inscribirse. Por otro lado, quiero darle a esa persona, familia, un paseo para conocer la Expo Bienestar, donde podrán no solo observar, llevarse folletería de algún producto que estén interesados, sino que en algunos podrán comprar alguno de esos productos. Para lo que ustedes quieran, la entrada para esa área que es Expo Bienestar es libre y gratuita. Los esperamos el día 12 y 13 de mayo de 8 a 18 horas en el Hotel Cottage de Carrasco. Y en este espacio de Odontología, la doctora Laura Sánchez responde a consultas sobre qué son los tratamientos combinados. Son aquellos tratamientos en los cuales vamos a utilizar, por un lado, el remanente dentario que tenga nuestro paciente, o sea, las piezas que aún están en boca y estén en buenas condiciones para ser rehabilitadas. Y por otro lado, vamos a colocar implantes para sustituir las piezas dentarias perdidas. Con este tipo de tratamientos combinados, lo que hacemos es optimizar al máximo todo lo que nuestro paciente tenga natural en boca. Y también, por otro lado, económicamente es más accesible al paciente, ya que con menor cantidad de implantes puede rehabilitar toda su sonrisa y recuperar siempre de manera fija y definitiva su función. Se hace un estudio exhaustivo a nivel clínico y radiográfico de los pilares que el paciente tenga en boca y entonces se va a combinar, por un lado, una rehabilitación, tanto sea puente o pieza individual, sobre implantes, siempre fijo. Y por el otro lado, con el remanente, o sea, con las piezas dentales que el paciente tiene en boca, tanto sea superior como inferior, rehabilitar también haciendo un puente fijo o una férula, que recordemos que son todos los dientes unidos, pero siempre de manera fija. Nada de ganchos, nada de poner y sacar y cero metal en boca. Con esto estamos brindando muchísimo confort y el paciente va a recuperar tanto su función como la estética y mucha seguridad al momento de tener que cumplir las funciones, sobre todo en la alimentación, que es lo que más nos comentan los pacientes, que con los aparatos removibles tienen muchos problemas para poder alimentarse. Atendiendo a la consulta de los televidentes, hoy vamos a hablar de un problema muy frecuente que es el bajo deseo sexual en hombres mayores de 45 años. Es un problema que los trae muy preocupados y no entienden qué es lo que les pasa. Generalmente vienen desahuciados, vienen preocupados, inclusive a veces los traen la pareja porque el hombre perdió el apetito sexual, perdió las fantasías inclusive con su pareja y con las demás personas. Hoy día se sabe que esto es algo normal y que tiene tratamiento y que tiene solución. Los síntomas principales son angustia, insomnio, falta de apetito o lo contrario, tener mucho apetito, que luego las comidas se quedan dormidos, están más irritables, en la casa les dicen que se complican por cosas que antes no se complicaban, están ansiosos y sobre todo y principal no tienen deseo, inclusive puede aparecer disfunción eréctil. No en todos los casos está presente pero muchas veces está. Esta patología tiene que estar por lo menos presente en los últimos 6 meses y el bajo deseo sexual siempre tiene que ser evaluado por un clínico porque la persona puede estar pasando por diferentes situaciones de estrés, por diferentes enfermedades que causan esta disfunción sexual pero realmente no es una disfunción sexual en sí misma sino que es secundaria a otra patología. Y por último y no menos importante, la persona tiene que asumir el problema, le tiene que molestar esta situación y no simplemente que venga a la consulta obligado o aconsejado por su pareja. Los hombres a partir de los 45 o 50 años empiezan en un periodo que vendría a ser similar a la menopausia de la mujer en el cual se llama andropausia en el cual los niveles de testosterona empiezan a bajar. En los casos extremos de esta patología puede existir en el hombre una caída del vello axilar, una caída del vello púbico, puede tener un incremento de las glándulas mamarias del hombre, inclusive tener un achicamiento o un encogimiento de los testículos. Una vez que el paciente nos consulta, nos trae todos estos síntomas, estos signos, procedemos a realizar un examen en el cual buscamos los niveles de testosterona. Si la testosterona está por debajo de los niveles esperados por la edad, porque no todas las edades llevan los mismos niveles, ahí es cuando estamos habilitados a hacer tratamiento. Este tratamiento consiste en la reposición de testosterona en los hombres mediante un inyectable o mediante gel de testosterona en el cual los mismos van a ver los resultados aproximadamente en 15-20 días. El hombre empieza a recuperar la líbido, empieza a recuperar las erecciones de la mañana, empieza a tener un mejor humor, empieza a descansar mejor y por supuesto la función sexual mejora en todos los sentidos. Como pueden ver, esta patología también tiene solución. Como siempre en sexología, la tratamos con un equipo multidisciplinario y podemos tener muy buenos resultados a corto plazo. CASTMO, elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASTMO, estamos para cuidarte. Podemos prevenir enfermedades controlando a diario la presión arterial con eficacia y seguridad. Para hacerlo, les ofrecemos el tensiómetro de brazo con tecnología 100% alemana, un dispositivo de fácil lectura ideal para personas con baja visión y que cuenta además con certificación Darlatu y 3 años de garantía. Solicítelo en www.galiot.uy o llame al 092-133-700. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso, hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Hoy en día es indispensable lograr el equilibrio de nuestro sistema inmunológico y mantenerlo protegido. En FarmEco tenemos para ofrecerle Inmunomax, una fórmula natural que está compuesta por hierbas medicinales como la uña de gato y la equinacea. La combinación de estos dos productos logra la estimulación del sistema inmunológico, haciendo que éste reaccione y que defienda naturalmente al organismo de virus y bacterias. Inmunomax está especialmente indicado para enfermedades o afecciones del sistema respiratorio. Solicite una consulta o más información a través de nuestra web de www.farmeco.com.uy o llame a los teléfonos que figuran aquí en pantalla. Recuerde que en FarmEco estamos para ayudarlo. Y en este espacio, Andréa Umpiarrés nos dice cómo prevenir las escaras. Las escaras son puntos de apoyo que se producen por estar mucho tiempo en cama. ¿Cómo podemos evitarlas? Tratando de poner al paciente en un colchón anti-escaras y tratando de ver si se pueden curar con algún tipo de cremas, indicadas siempre por algún médico. En caso de tener que estar en sillas de rueda, también hay aros que son de polifón, que esto proporciona cierta altura y que la escara no esté en el punto de apoyo sobre las sillas de ruedas. En caso de ya existir estas escaras, lo que logramos es prevenir que estas escaras avancen. Y así logramos una mejor calidad de vida al adulto mayor. Y sobre cómo se realiza el tratamiento de implante capilar con la técnica FUE, nos informamos con nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello. Este procedimiento se considera como un procedimiento mínimamente invasivo, como un procedimiento menor, que se realiza en bloque quirúrgico, bajo anestesia local, que consiste en realizar en un mismo día la extracción y la colocación de las unidades foliculares. ¿Cuánta cantidad se puede obtener en el área de adora, que es la zona occipital y la zona temporal, el área de adora? Se puede obtener entre 2.000 y 3.000 unidades foliculares por procedimiento. Ese margen depende de la densidad de unidades que presenta el paciente. Una vez que se obtienen las unidades foliculares, se pasa a lo que es la clasificación, ya que hay unidades foliculares que contienen un bulbo piloso, dos bulbos, tres y hasta cuatro bulbos pilosos. Destaco esto porque la cantidad de pelo a trasplantar muchas veces es tres o cuatro veces más que el número neto de la unidad folicular. Así que en el procedimiento quirúrgico contamos con una primera instancia en donde sacamos las unidades foliculares, luego se pasa a lo que es ordenar y hacer el diseño dependiendo de la zona a realizar el implante. Habitualmente en el hombre, la zona para implantar, en el caso de alopecia androgenética, es la zona frontal y la zona de la coronilla, mientras que en las mujeres es una zona más parietal y frontal, más difuso, logrando de esta forma cubrir mayor área, dado que la alopecia androgenética en la mujer es más difusa. El doctor José Sarvera nos dice cómo se presenta, cuáles son los síntomas, las causas y cuál es el tratamiento del absceso anal. Se presenta básicamente por una glándula que está presente en el canal anal y que sirve para la lubricación del canal anal. Estas pequeñas glándulas en ocasiones se tapan y se causa una infección que aumenta de volumen y genera una expansión, inicialmente un espacio que conocemos interesfintérico, es decir, entre los esfínteres del ano, y que va a buscar el sitio de menor presión y se puede básicamente distender o desplazar hacia el sitio donde encuentren menos presión. Existen varias regiones donde se pueden presentar estos abscesos, los más frecuentes, como ya mencioné, es el espacio interesfintérico, el perianal, el isquio anal y existen varias variantes de abscesos, como el absceso supraelevador y abscesos en herradura que requieren un manejo muy especializado y que deben de tratarse a la brevedad posible para evitar complicaciones. En ocasiones se ha asociado a cuadros de diarrea, en los cuales la diarrea genera la oclusión de estas pequeñas glándulas que tenemos en el canal anal. Sin embargo, muchos pacientes no identifican una causa específica y se presenta. La presentación del absceso anal es básicamente un aumento de volumen dependiendo de la zona en donde esté, se puede palpar, se puede sentir una bola que los pacientes describen como que tienen algo atorado ahí, sumamente doloroso. Es una de las enfermedades más dolorosas que existen y el paciente puede llegar a presentar fiebre, eso es más de 38 grados en el termómetro y en algunas ocasiones los abscesos se abren, se pueden perforar y van a haber una salida de pus, de sangre y todo. En casos que no se perforen, el absceso va a seguir aumentando de tamaño y el dolor se va a volver sumamente intenso. En el caso de los abscesos que se cuestan en el espacio interesfintérico y el supraelevador, el paciente muchas veces no puede sentir, no puede tocar la bola, solo siente un dolor muy intenso en esta área. En el momento que se presenta el absceso, básicamente la sepsis y la extensión de la infección son las principales complicaciones. No hay que minimizarlo, puesto que estas complicaciones pueden poner en peligro la vida. Por eso la importancia de controlarlo de una manera rápida y de una manera efectiva. Como he mencionado, la posibilidad de que se presente un cuadro de una infección de tejidos blandos en esta zona requerirá una cirugía más extensa, que puede ser deformante y que puede causar complicaciones a mediano y a largo plazo. Ahora, de manera crónica, una vez que se drena el absceso, y eso es muy importante mencionarlo, una muy buena cantidad de pacientes que va desde 30 hasta 50%, pueden presentar la fase crónica del absceso que se llama fístula perianal. La fístula es una conexión entre la parte interna del ano, más frecuentemente en donde están estas glándulas o criptas que las conocemos, y que generan un túnel hacia la parte externa que se puede localizar en diversas zonas del ano. Si se presenta esta fístula, será necesario hacer otra cirugía, pero lo importante es saber que existe la posibilidad de que el paciente lo presente independientemente que el absceso se trate de una manera apropiada. Paula Mesa se refiere hoy a los masajes en contracturas musculares con productos naturales. Es muy común, hoy por hoy, en el tema del trabajo, las malas posturas, el estrés, los movimientos repetitivos de los miembros, que se originen contracturas musculares. Es muy importante realizarse masajes en esas zonas, concurrir con una profesional y usar productos naturales como por ejemplo la pitoxina de homeopatía farmaco que contiene componentes excelentes que desinflaman, mejoran y alivian esa zona de manera inmediata. Para mantener las manos libres de bacterias, virus o sustancias contaminantes y nocivas para la piel, les recomendamos utilizar los guantes de látex o los guantes de nitrilo, que son muy cómodos, de alta protección y aptos para todo tipo de manipulación. Solicítelos en www.galeot.uy, llame al 092-133-700 y recuerde que en Galeot tenemos todo lo necesario para su protección personal al precio más bajo del mercado. Expo Bienestar 2022 se llevará a cabo en paralelo al primer Congreso Internacional de Gerontología. Es una actividad gratuita en un espacio ideado para acercar y nutrir a los profesionales y al público en general con todos los productos y servicios orientados a las personas mayores, a la familia y su entorno. Los invitamos a acompañarnos el 12 y 13 de mayo en el Hotel Cotage de Carrasco, Montevideo. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. Recibimos a la licenciada Janet Pereira, directora de Escuela Montevideo de Enfermería, quien hoy nos define qué son los primeros auxilios y cómo debemos realizarlos de una manera oportuna y adecuada. En mayo, que es el mes internacional de la enfermería, nos pareció súper oportuno a todo el equipo de Escuela Montevideo empezar a hacer como unos cortos relacionados a los primeros auxilios y cómo cada uno de nosotros en nuestro hogar podemos reaccionar para brindar primeros auxilios si hay algún accidentado. ¿Qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios son la atención inmediata, oportuna, acotada y temporal de un accidente en vía pública, pero en este caso estamos hablando en el hogar, en el trabajo, donde sea. Lo que tenemos que hacer es valorar la situación con calma, ver exactamente cuál es el cuadro que tenemos ante nosotros y ahí tenemos tres aspectos a tener en cuenta. La primera acción es proteger. Tiene que ser una acción segura, tanto para el accidentado como para nosotros. Si hay riesgo todavía para uno de los dos, no podemos emitir los primeros auxilios. La segunda es avisar. Tenemos que, mientras nosotros brindamos el primer auxilio, alguien más, si hay, tiene que avisar al centro médico o a la emergencia médica para que puedan llegar en tiempo y forma a la brevedad posible. Esto se realiza inmediatamente antes de llamar a la emergencia móvil o trasladar al paciente a un centro asistencial. Y el último paso es socorrer. La primera acción que hacemos al socorrer es ver si la persona tiene conciencia, o sea, si está lúcido, si está consciente o perdió la conciencia, si respira y si tiene pulso. Para ver si respira, lo primero tenemos que mirar es en el movimiento del tórax y del abdomen. Recordemos que las mujeres respiramos con movimientos toráxicos y los hombres respiran con movimiento abdominal. Comprobado esto, vemos si tiene pulso. Lo mejor es palpar el pulso carotidio a nivel del cuello. Siempre con estos dedos, nunca con el pulgar, porque el pulgar tiene el pulso propio y podemos tener una idea errónea de la situación que estamos atendiendo. Entonces, como primer accidente o evento que puede ocurrir en nuestro hogar, es una lipotimia, lo que llamamos comúnmente un desmayo, o una hipoglicemia. Son dos eventos diferentes que se tratan un poquito similar. El desmayo es porque de alguna manera y por alguna causa no está llegando suficiente sangre o oxigenación al cerebro. Entonces, hay dos o tres cosas sencillas que tenemos que hacer. La primera acción y la principal que tenemos que hacer frente al desmayo es que el paciente esté recostado en una cama o sobre el piso y elevarle las piernas. Eso hace que la sangre fluya de nuevo hacia el cerebro y rápidamente se pueda recuperar. Si es simplemente que tiene una sensación de me voy a desmayar, podemos hacer lo mismo o podemos hacer. Si está sentado, que vuelque su cabeza, que la vuelque como hacia los pies, cosa que la oxigenación pueda fluir a su cerebro y rápidamente va a tener que mejorar ese cuadro clínico. Es importante que hasta que el paciente no se recupere al 100%, no le demos nada ni de tomar, ni de comer, ni le pongamos ningún objeto en la boca. Hasta que no esté consciente, ningún paciente puede estar, ser forzado a intentar tragar algo porque eso puede provocar un mal mayor, que el paciente se ahogue, se aspire y eso vaya a las vías respiratorias. En el caso de las hipoglicemias, las hipoglicemias es la bajada del azúcar en sangre. Eso se da por dos causas, o con pacientes que son diabéticos y reciben medicación, muchos de ellos reciben insulina y puede ser que hayan recibido la insulina y no hayan comido lo suficiente, o con pacientes que no son diabéticos y que simplemente no desayunaron, arrancaron su jornada de forma vertiginosa, no tienen suficiente glucosa en el organismo y tienen una bajada de azúcar importante que le da una sensación similar como de mareo, inestabilidad y pueden llegar al desmayo. En esos pacientes que sí son diabéticos o que no ingirieron nada, mientras está lúcido, sí lo que se recomienda es, con un sobrecito de azúcar o una cucharada de azúcar, ponerle en la boca y en cuanto eso se disuelva, el paciente va a ir despertando y mejorando su mareo y su estado de conciencia. Y para atender todas sus solicitudes, la celiaquía es el tema que ha seleccionado para hoy nuestro asesor, el doctor Leonardo Sante. La enfermedad celíaca es una alergia intestinal al gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en varios cereales como el trigo, la avena, cebada y centeno. De ahí se designa la sigla TAC y los pacientes que tienen enfermedad celíaca deben evitar consumir productos que tengan esta sigla TAC, trigo, avena, cebada y centeno. Es una enfermedad que afecta al 1% de la población mundial, es más frecuente en mujeres, cada dos mujeres que tienen enfermedad celíaca hay un hombre con esta patología. Los síntomas de la enfermedad celíaca a veces se presentan en muy temprana edad desde la infancia, pero en otros pacientes demoran tiempo en presentarse. Siempre la exposición del alergeno va dañando cada vez más el tubo digestivo y algunos pacientes tienen síntomas de enfermedad celíaca recién en etapa adulta. Los síntomas principales son síntomas gastrointestinales, distensión abdominal, náuseas, diarreas, dolor abdominal, cólico, pero también se observan síntomas fuera del tubo digestivo como fragilidad capilar en las cejas o inclusive sangrado frecuente por la nariz. El tratamiento principal de la enfermedad celíaca es evitar los alimentos que contengan gluten, evitar el trigo, la avena, cebada y centeno. Pueden tener una nutrición muy balanceada a base de frutas, verduras, proteínas, lácteos, quesos y consumir otros cereales pero que no contengan gluten como la harina de arroz o la harina de maíz. Deben prestar atención con sus alimentos procesados a veces por más que no tengan gluten o que consideren que no tengan gluten como un jamón o un paté que son alimentos peligrosos a veces su composición tienen almidón y esto va a generar una alergia intestinal. También deben prestar atención en los restaurantes o cuando consumen comida preparada que no existe alimentación cruzada. Si en un mismo recipiente se consignaron alimentos que contienen gluten esas pequeñas partículas ya pueden dañar y generar síntomas de la enfermedad celíaca. Es importante no exponer ese intestino al gluten el intestino tiene unas pequeñas vellosidades por donde se absorben todos los nutrientes. Si nosotros exponemos estas vellosidades intestinales a esta proteína a la cual es alérgico al intestino estas vellosidades se van desgastando afinando y van a generar un síndrome de mala absorción. Por último quiero mencionar que ciertas vitaminas y minerales que las personas con enfermedad celíaca pueden tener déficis dada la mala absorción del intestino a veces pueden tener niveles bajos como son el hierro el cobre el zinc calcio y vitamina D. Concluyendo la enfermedad celíaca de las personas que tienen esta patología pueden tener una alimentación muy balanceada rica en proteínas frutas verduras lácteos consumir otros cereales que no contengan gluten. Los cereales que contienen gluten son el trigo la avena cebada y centeno siempre recuerden que además de evitar estos alimentos traten de evitar la contaminación cruzada de no tener o cocinar sus alimentos en recipientes donde previamente se hayan cocinado alimentos que no tengan gluten. El doctor Gabriel Pelufo nos dice hoy por qué es importante la vacunación a los niños a partir de los 5 años. La vacunación a los 5 años en los niños es fundamental aparte es la edad que los niños entran a la escuela así que también resaltemos la importancia del sistema educativo de las maestras en controlar el carnet de vacuna de los chicos y que estén vigentes ¿verdad? A esta edad se dan los refuerzos de muchas vacunas muy importantes por ejemplo la triple bacteriana que tiene el componente distérico el componente contra la tos convulsa y sobre todo el refuerzo de la vacuna antitetánica a su vez también el refuerzo de la varicela la segunda dosis de varicela y la cuarta dosis de la vacuna contra polio que ya es la última dosis que nos damos y ya nos sirve para toda la vida adulta además es fundamental en este año y sobre todo en esta semana de la vacunación que estemos muy atentos a que todos los niños tengan la segunda dosis de la triple viral que incluye la segunda dosis contra el sarampión enfermedad que estamos tratando de controlar a nivel de las Américas y que sería fundamental que todos corroborásemos que los niños tienen dada la segunda dosis de la triple viral que incluye la vacuna contra sarampión en Uruguay tenemos la gran ventaja y el gran privilegio que la vacunación es gratuita y que se puede dar en cualquier vacunatorio en cualquier lugar del país protegete protege a los demás date las vacunas los invitamos a asistir la próxima semana al primer congreso internacional de gerontología y expo bienestar que se realiza jueves y viernes en el hotel gotas de carrasco es una actividad libre y gratuita para todo público donde esperamos que ustedes nos acompañen a compartir esta tan importante jornada ahora sí nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí como cada semana a través de la pantalla de su canal de su canal de su canal de su canal de su canal